La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos y hermanas, debemos los católicos interiorizar, interiorizar, que somos un pueblo. Pero no cualquier pueblo, somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Que tiene realmente muchas similitudes con una nación civil. Presidente, leyes, libros, educación, etc. El libro, la Carta Magna, nuestra constitución, como pueblo, hermanos y hermanas, es la Biblia. Cada nación tiene una Carta Magna, una constitución que orienta, guía el comportamiento de esa colectividad. Nuestra Carta Magna, hermanos y hermanas, es la Biblia. Hay que conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios. Que la palabra de Dios nos eduque, nos guíe los mandamientos de Dios. Vamos a leer este hermoso texto del libro segundo de los reyes, capítulo 17, versículos 13 y 14. Dice la palabra, volveos de vuestros malos caminos y guardar mis mandamientos y decretos. Conforme a la doctrina que prescribí a vuestros padres y que les transmití por mano de mis siervos, los profetas. Les he dado unos mandamientos por medio de los profetas, Moisés, Elías, Isaías, Jeremías, etc., etc. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, nos humaniza. Dios nos ha dado, por ejemplo, diez leyes. El no matar, el no robar, el no adulterar, el no hablar mentira, honrar padre y madre, santificar las fiestas dedicadas a Yahvé Dios. Se guardando esos mandamientos, hermanos y hermanas, nos humanizamos. Y el fin de la humanización es la divinización, ser como Dios. Sean santos como Dios es santo. Hermanos y hermanas, urge, urge educar a nuestros niños y niñas con la palabra de Dios. Valores, el valor de la amistad, el valor del matrimonio, el valor de la sexualidad, el valor del estudio, el valor del trabajo. Como nos hace falta, hermanos y hermanas, ya hablo aquí de la República Dominicana, de una cultura del trabajo. Hacer bien el oficio con responsabilidad. El comportamiento adecuado, el respeto. A mí me encanta, siempre digo, ese concepto de la psicología y de la pedagogía. La estimulación temprana. Vamos a comenzar temprano. La educación de nuestros hijos e hijas. Y yo pienso, hermanos y hermanas, que el momento apropiado para comenzar la estimulación temprana es desde que la mamá sabe que está embarazada. ¿Qué significa, hermanos y hermanas, una mujer embarazada que lea permanentemente la palabra de Dios? Ella y su esposo. Esa criaturita se va nutriendo de la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, eduquemos a nuestros niños y niñas con la palabra de Dios. Esa frase hermosísima que siempre cito, de este gran conocedor, una referencia obligada a Jean Piaget. De la psicología evolutiva. Y él dijo, el niño explica al adulto. El niño explica al adulto. Eduquemos correctamente a nuestros niños, hermanos y hermanas. Y tendremos adultos no complicados. Y que no complican la vida del otro. Y el mejor libro para educar, hermanos y hermanas, en valores, en ética, en moral, es la palabra de Dios. No la palabra de un hombre, de una criatura. La palabra de Dios. El que sabe. Yo pienso que nuestra madre iglesia debe tener un libro para educar a nuestros niños y niñas. Ve hasta los 12 años o hasta los 20 años la palabra de Dios. Que conozcan la palabra de Dios, que aprendan la palabra de Dios y que configuren su vida en la palabra de Dios. Tendremos santos y santas. Santos y santas. Santos y santas. No matar. No robar. Respetar a los padres. Respetar a la madre tierra. El culto debido a Dios. Amar a Dios por encima de todo. Y al prójimo como Jesús nos ha amado a nosotros. La humildad. La mansedumbre. El no hacerle daño a nadie. Vivamos, hermanos y hermanas, la palabra de Dios. Eduquémonos con la palabra de Dios. Y la humanidad será diferente. La Biblia nos humaniza. Saca de nosotros, hermanos y hermanas, el mal. El pecado. Nos humaniza. Y el fin de la humanidad es la divinidad. Adoremos a aquel que se ha hecho ser humano para que el ser humano se haga como Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu hijo amado, tu hijo amado, amén. Amén. Hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, hoy viernes, los viernes sobre todo el tiempo ordinario y sobre todo en cuarisma, recordamos este aspecto penitencial. Amén. La humanidad fue redimida un viernes y en el sangre, la sangre de Cristo nos purificó de todos nuestros pecados. Vamos a pedirle a Jesús que limpie con el poder de nuestros pecados, nuestros hogares que han sido profanados por el lodo del pecado. Nos han embrutecido y nos han apartado de Dios. Hagamos un clamor a Jesús que bendiga nuestros hogares y que cada hogar sea una reproducción de su hogar de Nazaret. Luz, paz, amor, sabiduría, inteligencia, ciencia, gravitar siempre en la órbita de la voluntad del Padre. Amado, eterno y adorado Jesús, tú eres el mismo ayer hoy y siempre. Queremos suplicarte en este día, amado Jesús, por la intercesión de tu Madre bendita que provocó tu primer milagro en la faz de la tierra, en un santo matrimonio, Jesús. Y tú pusiste allí el vino que hacía falta. Amado, amadísimo Jesús, te presentamos todos los hogares del universo humano, amado Jesús. Amadísimo Jesús, te presentamos todos los hogares del universo humano y te suplicamos por la intercesión de tu Madre bendita, que siempre está donde tú estás. Que tú pongas en cada hogar del universo humano, en África, en Oceania, en Asia, en América, el vino que tú sabes hace falta. Pon el vino del amor, de la paz, de la armonía, del diálogo, de la amistad, de la comprensión, de la amabilidad, del servicio, de la lealtad. Oh Jesús, piedad y misericordia de tantos matrimonios que están al borde del colapso, Jesús, por la violencia, las infidelidades. Piedad y misericordia de tantos matrimonios que están al borde del colapso, piedad y misericordia de tantos matrimonios que están al borde del colapso. Y lleva tu paz, llévate, llévate Jesús, toda violencia verbal, mental, toda violencia física de los hogares, Jesús, y lleva tu paz. Rompe Jesús, rompe Jesús, rompe esas cadenas, Jesús, de violencia que profanan la santidad de la familia, Jesús. Rompe Jesús, instaura tu paz, mi paz les dejo, mi paz les doy. Dijiste tú, amado Jesús, a tus apóstoles y hoy a cada ser humano, Jesús. Arranca, Jesús, toda contaminación diabólica de los hogares, Jesús. Que el diablo infernal, sus ángeles caídos y sus ministros en la tierra, jamás tengan incidencia en nuestros hogares, Jesús. Libera, 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 Jesús, todas las personas y lugares infectadas por el diablo infernal, sus ángeles caídos y sus ministros en la tierra. Da Jesús la liberación y la paz. Piedad y misericordia, Jesús, de tantas personas, víctima de maldición de envidia. Anula, Jesús, cancela todas las perversidades de hombres y mujeres que fornican con el diablo para hacerle daño a los demás. Anula, Jesús, cancela todas las perversidades de hombres y mujeres que van donde los instrumentos de Satanás en la tierra para hacerle daño a los demás. Anula, Jesús, anula, Jesús, todos esos conjuros demoníacos para hacerle daño a los demás. Libera, Jesús, y lleva tu paz. Sana, Jesús, todos los hogares que necesitan sanación en el universo humano. Sana, Jesús, por la intercesión de María Santísima, todos los hogares que necesitan sanación en el universo humano. Sana, Jesús, hoy viernes, día de la redención del género humano. Que redime, amado Jesús, todos los hogares que necesitan ser redimidos por tu sangre poderosa. Y que el imperio del mal, el diablo, el mundo y la carne jamás profanen los hogares de los hijos y de las hijas de Dios. Dios, gracias, María Santísima, por interceder ante tu Hijo amado, para que hoy Él ponga el vino que hace falta en cada hogar del universo humano. Amén. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Intercede por nosotros. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Hemos hecho un clamor a Jesús Por cada familia del universo humano Hermano, hermana, pide la bendición para tu hogar Pide la bendición de Jesús para cada miembro de tu familia Tu esposo, tu esposa, tus hijos, los enfermos Jesús sigue sanando a los enfermos No hay distancia Basta una palabra de Jesús para que todo el universo se ponga en movimiento Basta una palabra de Jesús para que todo el universo se detenga Él es Dios Dios pide la luz, la bendición No hay ninguna enfermedad que ponga límite al poder sanador de Dios De Jesús Pide, pide la salud No hay enfermedad que ponga límite al poder sanador de Jesús Que Él sane los enfermos de tu familia Amén 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 Gracias por ver el video.